Hola, ¿qué tal? Soy Sandra Zamudio para Odisea con Sandra, www.odiseaconsandra.com. No dejes de escucharnos y vernos, también en Mujeres de la Mesa Cuadrada. Mi invitado de hoy, de lunes, va a ser el doctor Alonso Escamilla, ortopedista. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a hablar del tema de patología de pie plano, diagnóstico y tratamiento. También vamos a ver sobre, ahora sí, las pisadas de las mujeres. Desde que son niñas, si tienen pie plano, entonces eso repercute a la edad adulta y la mejor edad para reconstruir o mejorar es en la infancia, ¿no es así? Es parte del tema que tenemos que tratar. Así es.